Ahora sí, arrancamos y ya estamos con Sergio Massa. Sergio, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Feliz día. Macri, ¿conoces sobre la cultura del trabajo? No, yo creo que no. Creo que a lo largo de todo este tiempo han planteado el trabajo como un costo. Todo el tiempo cuando escuchamos al gobierno hablar del tema empleo en la Argentina, del trabajo, hablamos siempre de cuestiones vinculadas al gobierno planteando el costo laboral. Y en la Argentina la cultura del trabajo primero es un valor que tiene que ver con la historia. Esa historia que nos permitió de alguna manera ser un país que en 200 años pudo construirse un lugar, un pequeño lugar en el mundo. Creo que además es la historia de los inmigrantes que vinieron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de pauperización en Latinoamérica, buscando una oportunidad. Y creo que también la cultura del trabajo tiene que ver con el ADN de la protección del trabajo como valor por parte del Estado en la Argentina. El derecho a la jubilación, el derecho a la obra social, el derecho a la indemnización, el seguro de desempleo, las asignaciones familiares. Son todos instrumentos que de alguna manera le han puesto derechos alrededor precisamente para garantizar la cultura del trabajo. Y si vos mirás nuestro sistema educativo, también nuestro sistema educativo está construido para promover la cultura del trabajo en la Argentina. La escuela de Sarmiento tiene la genialidad de que plantea el módulo, el uniforme, el presentismo, el horario. ¿Por qué el colegio empieza a la hora que empieza? En realidad porque es la hora la que empieza el turno laboral en la fábrica. Obviamente que en este siglo de la revolución del conocimiento, de la tecnología, de la información, tenemos que pensar los nuevos empleos, tenemos que pensar el sistema educativo asociándolo al siglo XXI, pero tenemos que defender en la Argentina la cultura del trabajo frente a un gobierno que ha hecho de la timba financiera, de la ganancia de las empresas proveedoras de servicios, casi un apostolado. En la Argentina el trabajo y la producción perdieron y ganó la timba financiera. Sí, sí, hay menos empleo. Hoy con el paro se puede ver alguna luz de que, no sé, más unidad, más enfrentamiento con el gobierno. Yo creo que el gobierno no escucha. Nosotros el lunes hicimos un pedido, una exigencia de convocatoria por parte del gobierno a todos los sectores. Dijiste también a Cristina. A todos los sectores políticos, entendiendo que el gobierno fracasó, pero que los que están sufriendo el fracaso del gobierno son la clase media y trabajadora argentina. El gobierno tuvo un programa económico que endeudó a la Argentina sin transformar esa deuda ni en desarrollo ni en empleo. Tuvo un programa económico que enriqueció a 10 empresas, las de luz, las de gas, las de agua, las petroleras, pero que empobreció a la clase media argentina en su conjunto, a la clase trabajadora, a esos 950 mil millones de pesos que pasaron del bolsillo de 30 millones de argentinos al balance de 10 compañías. Y además tuvo una lógica de encerrarse, de soberbia, de no escuchar, de no atender los reclamos, que no va a cambiar por un paro. ¿Para vos pierde Macri en fin de año? Sí, no tengo ninguna duda de que... Mira, no me meto en la interna en general de otros partidos. Cada partido tiene su autonomía para definir los candidatos. Lo que no tengo ninguna duda es que nuestra obligación es interpretar esos 8 de cada 10 argentinos que quieren un nuevo gobierno, construir esa nueva mayoría, poner sobre la mesa cuáles son los valores que esa nueva mayoría que construimos va a interpretar en el gobierno del 10 de diciembre y el 11 de diciembre empezar a poner de pie una argentina que Macri puso de rodillas. ¿Así se le gana a Macri? Se le gana a Macri mostrándole un camino a la gente, a los argentinos, de producción, de trabajo, de educación pública gratuita y de calidad, de esperanza, de esperanza. Pensá en ese comerciante que se está yendo a dormir, que tiene que pagar una tasa de interés de más del 100% porque 74% es la LELIC, pero en la cueva termina siendo 100% al año. Pensá en ese comerciante que mañana tiene que levantar la parciana y que tiene que salir a vender un cheque para poder reponer parte de la mercadería, que tuvo 50 de inflación y 100 de tasa. Pensá en ese laburante. Y ni hay que hablar de los mil por día en la Argentina que pierden el trabajo. A ver, ahora seguimos hablando del macrismo. En el domingo, no, perdón, el viernes salió el libro de Cristina en el cual habla de Sergio Massa. Qué oportuno sería tenerlo a Sergio Massa en el piso para preguntarle. Pero primero le quiero preguntar sobre algo mucho más importante que tiene que ver con el hoy y con ese riesgo país. Sergio, el gobierno dice que, lo dijo dos jóvenes hace poco, que sube el riesgo país por la oposición porque la oposición no se pone de acuerdo y demás. Les quiero mostrar un dato del centro OCIPEX. Ahí nos mandaba el economista Nicolás Canosa, también nos mandó un video. Vean este dato sobre por qué el riesgo país sube por Macri, nada más. Es solamente unos datos que lo que muestran es cómo los países que están más endeudados están teniendo riesgos país más altos. Fíjate acá en la comparación y dónde está Argentina. Fíjense, la relación entre las reservas y la deuda externa en el mundo. Simplemente para que vean que Argentina está entre los peores, ahí junto a Líbano, Pakistán, Ucrania, Turquía, Ecuador. Pero fíjense la otra cara del riesgo país. Los países que están con riesgo país arriba del 400 o arriba del 500 o en el caso de Argentina, mucho más. Los mismos que antes, los que tienen problemas con la relación reservas y deuda de corto plazo, ahí FMI y Bloomberg, pero los datos del observatorio OCIPEX. Entonces, lo que se ve con esto es que el riesgo país sube en los países que tienen problemas de reservas, o sea, en los países que tienen problemas de gestión. La Argentina tiene castigada su deuda y ese es el riesgo país porque la economía de Macri no genera los dólares que necesita para mostrarle al mundo que es solvente. Porque cuando vos pones el foco en la timba financiera en lugar de la exportación de tu PYME o en la exportación de tus economías regionales, lo que terminás haciendo es mostrando en tu cuenta comercial que no tenés capacidad de venderle al mundo. Argentina necesita enfocarse 100% en venderle trabajo argentino al mundo. Cada embajada argentina tiene que transformar en una oficina de venta de trabajo argentino en el mundo. Hay que terminar con este cuento de los embajadores que cumplen solamente una función vinculada a una cancillería pensada en la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cuestión social, esa cuestión de los vínculos. Hoy hay que reemplazarla por la guerra que se está dando en el mundo, que es la guerra por el trabajo. Nosotros tenemos que venderle trabajo a cuanto país del mundo le podamos vender trabajo argentino. Sí, sí, sí. Porque eso nos va a permitir, además, salir de un modelo de país exportador solo de servicios y de productos primarios y pasar a un país que exporta valor agregado. Te voy a dar un dato. Cuando vos exportás una tonelada de trigo, exportás 200 dólares y un empleo. Cuando exportás una tonelada de harina, exportás 400 dólares y dos empleos. Cuando exportás una tonelada de fideos, exportás 1.900 dólares y nueve empleos. ¿Vos qué querés venderle al mundo? ¿Trigo o fideos? Sí, empleo. Le quiero vender fideos porque en realidad lo que le quiero vender es el trabajo argentino al mundo y te lo puedo poner en la cadena de valor del litio. Y es mentira que se pueden llevar los recursos sin condiciones. Fijate el modelo de Perú. Fijate el modelo de Perú con el mineral que se usa para la aliación del aluminio y el acero. Definieron que para habilitar los recursos, para permitir la exploración mineral, lo que le exigían era que hubiese un esquema en el cual se exportara el producto terminado. Porque se le dio trabajo a los peruanos. Y en ese sentido, Sergio, Rodo, anda preparándome la frase del libro de Cristina sobre Massa. Pero vos siempre en las últimas campañas hablaste del contexto internacional. Ahora está Estados Unidos y China muy fuerte. ¿En qué lugar ocupa Argentina? Argentina tiene que tener multilateralidad. Primero tiene que mirar a Brasil, porque es nuestro principal socio, es el complementario. Está complicado ahí. Después hay que mirar, pero hay que olvidarse de los presidentes. Hay que pensar en los estados. Es difícil olvidarse de Bolsonaro, que sale a decir, hay que privatizar todo. Pero ¿sabés lo que pasa? Si vos vas con prejuicio, vos pones tu prejuicio personal por sobre el interés de la patria. Vos tenés que ir con la camiseta argentina a buscar cuáles son los mejores negocios para las empresas argentinas en Brasil. Así tenés que ir a Uruguay, así tenés que ir a Paraguay, a Bolivia, a nuestra región. ¿Por qué? Porque el peso de la logística influye en el precio de los productos. Primer lugar, Mercosur. Segundo lugar, los nuevos mercados. Europa del Este, Sudeste Asiático, África. Es muy importante. India. Porque además son mercados donde vos tenés capacidad, por sinergia de la economía, de entrar rápido. Ahí tiene que entrar Argentina agresivamente. China. Nosotros tenemos que tener además embajadas en las que los embajadores tengan un premio por lo que venden de trabajo argentino. Y tengan un castigo que es irse del destino si no venden. ¿Y los grandes empresarios de acá qué quieren en eso? Los más grandes. Vos has tenido relaciones de hablar, como todo político, con el poder económico. Es que quiero un empresario argentino fuerte. Yo quiero empresas argentinas multilacionales. Yo quiero que Arcor tenga 10 Arcor. O sea, que la Argentina le venda alimentos elaborados al mundo multiplicado por 10. Yo quiero que las compañías petroleras argentinas sean regionales. Quiero que las compañías de telefonía celular argentina sean regionales. Por eso le da trabajo a los argentinos. ¿Y eso quién quiere que gane? ¿Qué te dicen? No, yo no hablo de la cuestión electoral. Yo les cuento cuál es el país con el que sueño. Cuál es el país para el que trabajo. Cuál es el país que puede poner de pie a los argentinos con un gobierno que los puso de rodillas. Y si les muestro el fracaso. El otro día ponía un ejemplo. Si yo a vos te doy una compañía que vale 10 millones de dólares y vuelvo dentro de 3 años y vos la dejaste valiendo 6, teniendo más gastos, teniendo menor resultado en la balanza y teniendo, digamos, distorsionado su sistema de comercialización... Me rajás. Yo te echo. Bueno, Macri bajó el PBI de la Argentina de 600 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares. Hizo decrecer la balanza comercial en términos relativos de la Argentina. Hizo que cayera el empleo de la Argentina. Tuvo la inflación más alta de los últimos 25 años. Y tuvo además una pérdida del valor de la moneda como hubo pocas veces en la historia argentina. Entonces, claramente lo que le digo a los empresarios es, ustedes a un gerente de su compañía, que hace o que genera el resultado que generó Macri, lo cambiarían. ¿Qué te dicen? Asuman que tenemos que cambiar de gobierno y poner en marcha un gobierno que vuelva a apostar a la producción y al trabajo nacional. Está bien. Me queda la duda, si a todos los sectores se les habla igual, viste, que todos tendrán... Yo hablo con todos igual y eso es bueno y malo. Porque a veces ser genuino genera que sos políticamente incorrecto, empiezan a plantear algunos temores, algunas dudas. Pero yo creo que lo mejor... Yo me senté con el fondo y le dije claramente, miren, si nosotros el 11 de diciembre gobernamos la Argentina, queremos rediscutir el acuerdo con ustedes, porque este acuerdo es inconveniente para la Argentina. No es que se lo dije por los diarios. Primero se lo dije en la cara. Esto igual, si sos candidato, si ganás, te van a venir al día del 11 a decirte, mirá que... Es que nosotros el 11 vamos a ir y les vamos a decir, los muertos no pagan. Argentina necesita producir, necesita empleo, necesita una economía en funcionamiento para poder pagarles. Tenemos que rediscutir este acuerdo. Muy Néstor Kirchnerista esa. Mirá, a mí me parece que las cosas que en algún momento sirven para marcar puntos o mojones en la historia, sean de quien sean, hay que tomarlas. Tomo, digamos, el modelo educativo de Sarmiento como un valor de cara a la revolución industrial y digo, hoy en la revolución y la tecnología y el conocimiento tenemos que repensar el sistema educativo. Creo que hay que tomar cosas de Perón, creo que hay que tomar cosas de Frondizi. La Argentina necesita tener un proyecto de desarrollo. El 11 de diciembre vamos a necesitar un gran acuerdo por Argentina, de todos los sectores. Porque la tarea que viene es titánica, porque levantarse de este fracaso de Macri es titánico. Y va a necesitar del esfuerzo y del trabajo de todos y de escuchar y de anudar acuerdos. Y de pensar cómo en las economías regionales generamos valor. A ver si con esto vamos para ese lado, porque el viernes salió el libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, éxito editorial, pero hay una parte en la cual habla de Sergio Tomás Maza. Y veamos lo que dice, habla de la mejor política que tuvo Cristina. Le dice, la medida más importante que tomé en mi primer mandato fue la de llevar adelante la recuperación de las AFJP. Recibí un llamado de Sergio Maza, que en ese entonces ya había dejado el ANSES y era mi jefe de gabinete. Sergio tenía un tic cuando se ponía nervioso. Hablaba y ahí se reía al mismo tiempo. Cuando ese día me llamó, se reía y me decía, acá estoy con Vudú, que se ha vuelto loco. Vamos a ir a ver la presidenta y me replatía, está con una idea muy loca. O sea, hace poco en lo de Cocosili, en Radio Pop, también te reías en algún momento. No, pero eso porque hablamos de fútbol, no sé qué otra cosa. ¿Qué...? Te tiró un... habla muy bien de vos el libro de Cristina. A ver, yo fui el autor de la inclusión de jubilaciones en la Argentina, en el ANSES, que me permitió además de cambiar el paradigma ANSES en la Argentina y volver a ponerlo al servicio de los jubilados, incorporar a más de 2 millones de jubilados al sistema jubilatorio. En ese momento aprendí una cosa. Cuando hice el recambio tecnológico del organismo y aposté a un organismo que tardaba dos años para hacer jubilaciones y lo transformé en un organismo que tardaba dos semanas y media, me di cuenta que desde el Estado estábamos brindando mejor servicio que las AFJP. Y empecé a plantear la competencia. Planteé la apertura de la opción en el 2007. Planteé la idea de que podíamos competir con las AFJP y en algún momento discutimos el tema de que la seguridad social, la jubilación, es una obligación del Estado. En Francia está en la Constitución. Y te voy a decir por qué además. Porque los Estados no se pueden desentender de las generaciones que dejan de trabajar. Un Estado en vías de desarrollo. Lo primero que tienen que mirar es a sus abuelos y a sus chicos. El recorte más cruel de este gobierno es el recorte a los jubilados. Es el cambio de fórmula en diciembre del 2017 que está en la publicidad de ustedes desde el arranque del programa. Porque en realidad lo que hicieron fue tratar de achicar el gasto destruyendo el bolsillo de los jubilados. ¿Y qué opinas de que Cristina hable bien de vos en el libro? Me parece que es un dato objetivo de la realidad. La decisión de avanzar en la recuperación del sistema AFJP, la decisión de avanzar en un sistema de seguridad social público... Pero podría estar más enojada o no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que... Cuando tuve que enfrentarme con el gobierno, lo hice con Cristina y con Kirchner, lo hice genuinamente. Cuando tuve que renunciar, renuncié, mostrando mis diferencias, planteando que yo no quería una Argentina, digamos, donde Moreno mintiera con los índices del INDEC. Cuando tuve que enfrentar electoralmente, lo plantee con honestidad, genuinamente, sin golpes bajos. Competí, gané, perdí, pero está claro que yo apuesto a una Argentina en la que tengamos la capacidad de diálogo entre todos, aún con diferencias. Mi adversario político no es mi enemigo. Cuando vemos las calles de Venezuela, tenemos que aprender. Hoy se lo decía en una charla a Graciela para que se lo transmitiera al bloque de diputados, ¿no? Cuando vemos las calles de Venezuela, tenemos que aprender que Argentina no puede llevar al extremo de la división de la sociedad en las diferencias políticas. El negocio de la grieta, como negocio, solo le sirve a los poderosos. Sí, sí, sí. Pero la gente va cayendo cada vez más en la pobreza. Déjame abrir la mesa que Fernando Soriano, Fero y Estefi Pozo me están esperando allá. No sé si podemos, Rodo, habilitarles para que hagan una pregunta. ¿Por qué queríamos hablar un poquito de eso? A ver, Fero. Hola, Sergio. Buenas noches. Feliz día, aparte. Recién dijiste que hay que volver a un gobierno que apueste al trabajo. ¿Cómo se le gana a Cambiemos? Que se jacta de no perder elecciones importantes. Se le gana, bueno, vos me vas a responder, pero se le gana con unidad, se le gana con un camino alternativo. ¿Cómo hacés para ganarle la elección? Se le gana con un proyecto de país, Fer. El problema más serio es que tenemos que mostrarle a la sociedad a dónde vamos. Nos vamos como país de un pozo, de una ciénaga. En la que aumentó la pobreza, la inflación, el desempleo. En la que tenemos 300.000 pymes en emergencia. Nos vamos de un pozo en el que nos metió Macri. Y vamos hacia un país en el que tenemos que volver a poner un porcentaje del PBI obligatorio. Haciendo además crecer al PBI en educación, ciencia y tecnología. Nos vamos, si nos animamos, a plantear que los nuevos empleos ocupan un lugar en la agenda pública. Y tenemos que sentarnos honestamente con nuestros dirigentes sindicales a charlar de cómo vamos a proteger a esos nuevos trabajos. A los globos de este mundo. Salimos del pozo si nos animamos a mostrarle a la sociedad argentina que el trabajo ocupa un lugar. Y que entonces, por ejemplo, promovemos el empleo joven con una ley que duerme hace dos años en el Congreso. Y los intendentes con esa palabra, ganar, ganarle al gobierno, ¿qué te parece que van a hacer? Pero es que para mí, ganar por ganar, a ver, es un error. No es solamente ganar. Es ganar y construir la Argentina que se merecen los argentinos. Porque si no, vamos pasando de fracaso en fracaso. Es ganar y animarnos a construir acuerdos alrededor, por ejemplo, del Código Penal. Para que 10 años de condena en la Argentina sean 10 años de cárcel. Pero los intendentes quieren ganar, digo. Bueno, está bien, pero ¿sabés lo que pasa? Si el proyecto de los intendentes es solamente permanecer en el poder, sin importar qué proyecto de país tenemos, van a ser intendentes de lugares invivibles. Entonces, tiene que ser en el marco de un proyecto de país en el cual le digamos a esos argentinos que hoy se van a dormir amargados, angustiados, deprimidos. Quédense tranquilos, vamos a ponerlos de pie. Estefi, estaba habilitada para hacer una pregunta. ¿En qué cargo electivo la ves a Malena Galmarín y tu mujer? Malena tiene tres grandes virtudes. Primero, esa cosa comprometida de cercanía con el problema de la gente. Es una mujer que le duele el dolor del otro. Y eso, obviamente, la describe como persona y la describe como dirigente. Segundo, tiene una agenda de política de género hace muchos años. Muy activa, sí. Muy activa y hace muchos años. En el año 2008 me vino con la idea, yo era intendente. Me dijo, hay que armar una fiscalía especializada de violencia de género y violencia familiar. El año 2008, esa agenda no estaba en la Argentina. Y hay que armar un hogar donde podamos refugiar a las mujeres víctimas de violencia de género cuando se van de la casa. Hay que armar un programa para que las mujeres que salen de la casa tengan la posibilidad de construir su sustento. Entonces, primero fue la fiscalía, después hicimos el hogar. Después hizo un programa, me convenció, no, no, me convenció. Malena cuando se propone, le habla a un ladrillo y lo convence de algo. ¿Tenés una relación con ella, como planteaban Néstor y Cristina, así de discutir todo, debatir todo? No sé cómo era la relación en la intimidad. No, bueno, no me cuentan, no, digo, no. Yo tengo, yo tengo una, digamos, tengo además una cuestión, tengo un profundo amor, digamos, somos una pareja. Como todas nos peleamos, podemos discutir, pero la verdad es que somos compañeros de vida hace mucho tiempo. Y además es una muy, es muy mamasa, es muy madrasa. Entonces, por eso, yo no sé qué va a privilegiar en ella, o sea, qué va a primar en ella. O sea, si la mamá, que, digamos, está criando chicos adolescentes conmigo, que soy un papá, a veces ausente, si va a primar en ella la idea de que los chicos ya crecieron, como le digo yo, los chicos ya son grandes, y tienen que volar. ¿Pero no son excluyentes o sí? Es que sí son excluyentes, porque cuando vos te involucrás en algo, cuando Malena estaba al frente del área social y de salud en Tigre, eran las 3 de la mañana, había Sudestada, y yo por ahí estaba durmiendo en la cama, y Malena estaba con el teléfono, sentada, hablando con uno, hablando con otro, mirando cámaras por el teléfono para ver cómo estaba el agua en Ricardo Rojas, o cómo estaba, digamos, conformado el comando en el puente de Sacrista, en el puente del centro de Tigre. O sea, es muy comprometida. Entonces, la decisión la tiene que tomar ella, porque es una decisión que tiene que ver con, también, ella animarse a volar y a ser quien es, genuinamente. Sergio, te quiero preguntar sobre lo que pasó estos días con Lilita Carrió, pero primero veamos su momento con Mario Negri en Córdoba. Son lo que pasa en Río Cuarto, y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeo. Pero es la verdad, es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto, y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeo. Pero es la verdad. ¿Qué opinan los exabrutos de Lilita? Es escandaloso. Yo creo que no lo reconoció ella... ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿La seguiste a Lilita? ¿La seguiste a Lilita o quién se seguiste? No, en la semana pasada también Lilita tuvo un Epsa Bruto. Hoy le pegó un codazo a Mario Negri para que se calle. La semana pasada tuvo uno muy fuerte que le agradeció a Dios por la muerte del exgobernador de la Sota. Y estuvimos en el Congreso para ver quién de Cambiemos se hace cargo de las declaraciones de Lilita. Y este era el resultado. A ver. Cambiemos hizo campaña diciendo que iba a unir a todos los argentinos y achicar la grieta. ¿Cómo analiza usted la grieta, señor presidente? La analizo como algo que tenemos que superar. Pero Elisa Carrió le agradeció a Dios por la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota. Gracias a Dios, Manuel de la Sota. Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena. Vinimos al Congreso de la Nación para ver qué piensan los diputados de la oposición, pero principalmente los del oficialismo. Diputado, le quería consultar por las declaraciones de Elisa Carrió. ¿Ayudan a achicar la grieta? Dame un segundito. Sí, obvio. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, no está llamando, está mandando un mensaje. No está llamando. No está llamando, está mandando un mensaje. ¿Podés hablar? Dale, me van a llamar. Yo estaba. Lo que a mí mismo siempre habló de achicar la grieta, de la unidad. ¿Cómo tomó las declaraciones de Elisa Carrió? No ayudó mucho, ¿no? Hola. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo es Javier? ¿Será el de Estados Unidos nada más? Bueno. Me parece que inventó un llamado. Cambiemos siempre habló de llamar a la unidad de los argentinos y de achicar la grieta. ¿Cómo tomó la declaración de Elisa Carrió? Muy mal. Me parece que fueron muy inoportunas. ¿Las repudian? No, repudias vos. Yo dije muy mal, muy inoportunas. Lo quiso decir no en un sentido de ponerse contenta por la muerte de alguien, sino que lo quiso decir en un sentido de lo que ella interpretaba como las consecuencias políticas que había tenido la gestión del entonces gobernador de la SOTA. Pero ella en el tuit dijo que era algo espiritual y no político. Y dijo que hay que interpretarlo en un contexto. ¿En qué contexto puede ser bien interpretado? En un contexto espiritual lo está diciendo que, bueno, en un contexto de alguien que es religioso, sabe que después de la vida, después de la muerte hay vida. ¿Usted cree que lo dijo por eso? Yo lo que digo es que a lo mejor fueron unas declaraciones que no se interpretaron en el sentido. Y creo que tampoco ayuda a achicar la grieta. Yo creo que tampoco, pero ella lo ha dicho con un sentido de espiritualidad. Eso habla de su poco apego por el credo que profesa, porque si realmente tuviera apego por su fe sabría que el tercer mandamiento de la religión católica establece no utilizar el nombre de Dios en vano. Y ella lo utilizó para su propio provecho político. O sea, fue a juntar votos y no trepidó en mencionar a Dios para festejar una muerte. Es lamentable lo que hizo. Vamos a ver si por lo menos gestualmente tenemos alguna respuesta del diputado Fernando Iglesias sobre los dichos de Lilita Carrió. Diputado, gestualmente, pulgar arriba, pulgar abajo por la declaración de Carrió. Hoy no es el día, ¿eh? Bueno, seguimos con Sergio Massa para cerrar. Carrió, ¿qué lugar ocupa y es importante para el gobierno? Primero con De La Sota, y yo compartí mucho tiempo con él, la Argentina perdió a un hombre de Estado, un estadista. Un grande. Y Carrió no merece más comentario que el propio que ella hizo en el Parlamento cuando reconoció que es una mujer que tiene problemas mentales. Yo viví sus ataques y sus mentiras. Cuando la creyé, se amparó en los fueros, los mismos que le critica a otros. Esa es Carrió, una moral. Bien, Sergio, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Claudia, ahora la seguimos.